Fabián Vamos, vamos, vamos Ay, el gay En dos minutos estábamos al lado Sí, yo también a la comunidad Y le conté la historia A los dos minutos Acá es donde yo estaba con la mini Con la mini No, bronceada, con una mini así Y yo le decía A vos deben correr uranio Por las venas, mirá, vos con ese físico Podés hacer funcionar Una usina nuclear El tipo que se casó con robo Así un gorriado Y era Eran medio espesados los chistes Pero como eran todos vinculados Claro, pero encima Que después que te habían cortado el rostro La primera vez, o sea, el reencuentro Claro, claro Y después dicen ¿Quién de ustedes era la que se quedaba En Córdoba, Alemán? Claro, es el boludo Porque ella es la que me gusta Pero ella está en la cobalita Y había No sé cómo fue el tema de la edad Pero yo estoy seguro Que ella me había dicho Que tenía 19 años O alguna de las otras Dijo que tenía 19 Entonces era Y yo impensable Tírame con la peste Que es 19 años Puede estar con la cobalita Sí ¿Quién de ustedes? La quinta Ha 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 ¡Activa! ¡Ay! ¡Sí!